El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo inauguró la mañana de este martes 30 de julio las oficinas de la Dirección Regional de Planificación Cibao Nordeste con la presencia del Ministro Isodoro Santana. En las palabras centrales, el Ministro Santana explicó que esta oficina regional será el lugar en que las direcciones regionales de las instituciones públicas y las instituciones descentralizadas y de los gobiernos locales canalizarán las expectativas del Cibao del Nordeste. La República Dominicana viene exhibiendo un desempeño económico envidiable que nos coloca casi sistemáticamente entre las primeras posiciones de América Latina en cuanto a la tasa de crecimiento del mundo interno. Si bien es cierto que en el presente año dicho crecimiento ha minorado, también lo ha hecho en los demás países. Y nuestro crecimiento sigue encabezando las cifras regionales de América Latina y el Caribe. Y esto lo venimos logrando a de paz en un contexto de gran estabilidad macroeconómica y un clima de convivencia social que la mayoría de los vecinos quisieran tener. Estos logros, junto a la presencia de un gobierno claramente comprometido por los pobres, han permitido al país ir resolviendo o atenuando muchos de nuestros problemas ancestrales, entre ellos una notable reducción de la pobreza y de la indigencia. La actividad inició con las palabras de bienvenida a cargo del gobernador civil y provincial de Duarte, Juan Antigua Javier, mientras Antonio Vargas, director general de la Dirección General de Cooperación Multilateral, Dijecón, valoró el proceso de desconcentración, mientras que por los ayuntamientos habló la alcaldesa de Salcedo, Mercedes Ortiz. Y participar en este acto de apertura y puesta en funcionamiento de la Oficina Regional de Planificación Ciudad Nordeste, que tendrá como misión principal la planificación participativa desde el territorio y definirá el horizonte de desarrollo de la región y las estrategias para la movilización de los recursos para lograrlo y además contribuir con la definición y ejecución de la Agenda de los Consejos de Desarrollos Provinciales, lo que sin duda ayudará a mejorar la efectividad de la gestión de la Administración Pública Central de los gobiernos locales y del sector privado, acción que mejorará sustancialmente la contribución de la región en la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Una mirada que todos los americanos tenemos que tener del país que queremos al año 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible de los que el país existe en el país. En la apertura de estas oficinas acudieron representantes de instituciones civiles y militares locales, provinciales, regionales y nacionales, así como personalidades de diversos ámbitos de la sociedad. Con el corte de cinta a cargo del ministro Santana, viceministros y directores de gabinete, director regional y representantes, finalizó la apertura. Las oficinas de esta dependencia están ubicadas en la Plaza Comercial y Gubernamental Juan Pablo Huarte. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.